hola amigos ahora les voy a compartir este cómo ponerle un tema por ahora a nuestro dispositivo sin jailbreak puede ser iphone 5 ipod 5 este cualquier dispositivo que no tenga jailbreak se pueden ir 6 como ustedes lo quieran por ahora es solo un tema pero estoy seguro que con el tiempo irán sacando más y bueno para eso tienen que entrar desde su dispositivo en safari y yo les dejo el link en la descripción del video y le van a dar donde va entonces simplemente nos vamos a dar directo hasta aquí le vamos a dar instalar perfil no verificado le damos instalar esperamos a que se instale para esto no necesitamos winter ball ni dream ball ni nada de eso es totalmente sin jailbreak lo que hace es que nos duplique a los iconos y pues está muy bien la verdad para ahorita que no tenemos jailbreak pues un tema es muy curioso y ya que intervino le damos ok nos va a tardar un momentito bueno ya está ahora bastará con revisar nuestro nuestro streamboard y ahí pueden ver nosotros podemos acomodar los iconos pueden ver este aquí nos duplica estos y acá nos aparecen los originales pero bueno ese no es una muy buena opción para tener un tema y tener personalizado nuestro iphone este hay unas aplicaciones que vienen ya y yo no tengo entonces por ejemplo yo no tengo ebay lo voy a abrir y como pueden ver sale blanco esos los podemos eliminar de igual forma si ya no queremos el tema podemos eliminar todos nuestros iconos este igual podemos ir a desde ajustes 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 generar perfiles y de aquí lo podemos eliminar y después eliminar los iconos vale bueno eso es todo amigos espero que les haya gustado y se suscriban al canal muchas gracias bye y he y y y que y